La primera actividad que se desarrollará este jueves referente a la importancia de saber expresarse en público. El seminario de oratoria está dirigido a cualquier persona que le interese el tema. El próximo evento de carácter gratuito se efectuará el día viernes direccionado al sector comercio que se desempeña en restaurantes. Los temas relacionados a registros ante la Administración local, la Cámara de Comercio y toda la normativa de salud, entre otros temas, se darán a conocer. Las actividades de apoyo al sector comercio del municipio deben contar con una previa inscripción a través de la página de la entidad o durante la jornada. La primera actividad de la Cámara de Comercio y el 731.45% y el 731.45% y el 731.45%.